Me llamo José Javier y mi conferencia va a ser de la escala externa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y dónde se fabrican? En España. ¿Y cuántas letras tiene Scalestrick? ¿Y dónde se fabrican? 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 ¿Qué? ¿Qué la gana? ¡Qué gana yo! ¡Suscríbete al canal! 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 uno se me rompió porque mi hermano me lo atropeó no, mi hermano no si, me lo atropeó y tenemos otro que el coche de Pablo no va ¿cuándo está? porque no es este, es otro papi voy a probar el calestre contigo preguntas, José Javier pues que yo llevo un tema de la rueda en el calestre así que lleva metal esto no es metal vale, pues pasa uno cuidado con el cable José Javier que te enganchas gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo volver en el escaletri? No. ¿Qué? ¿Cuál es la velocidad? ¡Suscríbete! 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 ¿De qué está fabricado el escaletri? No sé. ¿De qué crees tú que estará hecho? De mi calle. De plástico. Valeria. ¿De qué están fabricados los coches? No sé. Tócalos. De plástico. Mario. ¿Qué? Yo también tengo un escalete. Tengo uno de Mario para toda la vida. Y uno de un coche amarillo y uno rojo. Este rojo. Guillermo. Yo también tengo un escalete. ¿Tiene estos dos coches? No. El coche amarillo. No tengo un escalete. Muy bien. Pues terminamos esta conferencia felicitando a José Javier. y darle un fuerte, fuerte aplauso, que lo ha hecho súper feliz. ¡Muchas felicidades, campeón! Luego del colegio vuelvo a casa caminando. Me voy muy tranquilo, sin andar jugando. Llego a la esquina, me detengo a mirar. Me fijo hacia más lados antes de cruzar. Espero la luz verde del semáforo peatonal. Conservo la paciencia antes de avanzar. En medio de los santos no trato de pasar. Porque un accidente puedo querer. Conserva las señales que hay del tránsito. El paso peatonal hay que respetar. Ustalan no trato de pasar. 民衪,